¿Cómo ha sido tu vida antes de que te encarcelaran injustamente? Bueno, yo crecí en Juventud y Voluntad Popular, trabajé para muchas ONG, Derechos Humanos, como Sin Mordaza, y mi trabajo era técnico, mi trabajo era simplemente hacer más digerible el mensaje político desde Juventud y hasta la toda Venezuela. ¿Y cómo llegaste a Voluntad Popular? ¿Qué estabas haciendo antes y cómo llegaste allí? He trabajado en aquel día de Chacao, y conocí a una mujer maravillosa, que hoy es diputada, la diputada Diana Pichardo, y me dijo, Rosmi, tengo un proyecto de vida, no un sueldo. Y no me dijo nada, y me llevó a Voluntad Popular, y me senté una computadora a trabajar y a soñar con mis compañeros. ¿Y hacías? He trabajado en comunicaciones y en la sala de monitoreo. Luego paso a Juventud, en Juventud comparto funciones y hago un programa que se llama Saber el Debate, que era por Twitcam para aquel momento, y recorrer países a veces con Juventud y Voluntad Popular. ¿Conociste a Leopoldo López? Por supuesto, claro. ¿Cómo fue tu contacto con él? Hoy en día él sigue siendo un preso político, pero ¿qué es lo que más recuerdas de una vez que te uniste a Voluntad Popular y tuviste ese primer contacto con Leopoldo López? Creo que más allá de López, que por supuesto es mi hermano de lucha, era creer en un proyecto de vida. No es seguir un hombre, es seguir un proyecto. Y yo creí en el proyecto de la mejor Venezuela, creí en el proyecto de la mejor Venezuela. Y fue eso, fue escucharlo, fue escuchar a los muchachos y enamorarme de mi país. ¿Qué sientes o qué sentiste el día en que te detuvieron y quedaste encarcelado? Fueron momentos de mucha presión, de mucho desespero, de mucha incertidumbre. Pero tras 48 horas preso, cuando me llevan al tribunal, cuando me di cuenta que esto era una payasada de la dictadura, pues me comprometí mucho más con esto. Y entendí que era mi oportunidad, la oportunidad de Voluntad Popular para crecer. Tu contacto, porque no fuiste el único, de hecho no lo eres, tu contacto con todos esos jóvenes que también están encarcelados, que continúan privados injustamente de su libertad por causas políticas, ¿cómo fue? Fue la mejor experiencia, creo que es lo único que puedo rescatar de mi secuestro. Compartí con jóvenes de partidos políticos, con jóvenes de movimientos estudiantiles, con jóvenes de movimientos de calle, y todos girábamos en torno a la misma idea, a libertad de los venezolanos, entonces fue maravilloso. Habían cenas, cenas como la de Navidad, muy tristes, donde compartimos una arepa con diablitos, una galleta, o una sopa, una celda de dos por tres, todo el grupo echábamos y era emocionante. Te olvidabas un poco de que estabas tras las rejas. Descríbeme cómo era tu celda. Era un pasillo de 35 metros de largo, por 1.5 de ancho. Mi celda medía dos por tres, dos por tres metros, sin ventilación, con poco aire, muy triste, con unas rejas que me trancaban todas las noches. Me despertaba y me dormía el ruido del candado todas las noches. Los últimos 10 días, cuando reclamé mi derecho a la salud, a San Román, creo que todos lo vieron, fui castigado por excedir mi derecho. Y me tiré un estado de castigo oscura, sin baño, sin luz, sin agua. Fueron muy duros esos días. Los últimos 20 días fueron muy duros. Sí, pero antes de tocar ese punto, que es bastante lamentable, de hecho nosotros tuvimos la oportunidad de verte cuando ingresaste la primera vez al Urológico San Román, pero en esa celda, ¿qué te hacían? O sea, coméntanos un poco cuál fue, sufriste de maltrato psicológico, te golpearon, o cómo era el trato de los funcionarios del SEBIN. Creo que soy uno de los pocos que no fue golpeado, uno de los pocos. Pero sí viste que a otros los golpeaban. Por supuesto, por supuesto. La tortura es política de Estado. La tortura es doctrina. Creo que es la ministra más eficiente de Nicolás Maduro. La tortura, lo di muy de cerca. La presión psicológica era constante. Vi compañeros golpeados, vi compañeros electrocutados, vi compañeros amarrados durante estos dos años de presidio. ¿Y qué te decían ellos o qué hacías tú cuando los veías golpeados una vez que podías tener un contacto más cercano con ellos después de haber vivido eso? Primero, apoyarlos. Allá adentro, yo no era diputado, yo era Rosmi y la víctima. Ir a escucharnos. Creo que en momentos donde no puedes hacer nada, que estás indefenso, porque estás en manos de esos delincuentes, escucharse y apoyarse por lo menos con un abrazo era suficiente. Por lo menos en mi caso. Después pasábamos al tema de la denuncia. Yo les impulsaba a denunciar la mayoría de los casos. Como es el caso de los polichacados, que continúan presos en el SEBIN con boleta de libertad. 14 hombres maravillosos, servidores públicos increíbles del municipio de Chacao, la mejor policía del país. Y pude ver como uno a uno fueron torturados durante cinco días, los 14 policías. Fue muy duro ver eso. Y hoy en día, bueno, ya vimos cómo ingresaste una primera vez al Urológico San Román. También vimos cómo el SEBIN te sacó. Te trasladaron al hospital militar. Cuéntame cómo fue ese proceso, porque nosotros no tuvimos acceso como medios de comunicación a lo que fue tu traslado al hospital militar. Sí, tras casi 10 días, viendo como literalmente moría, porque tenía el estómago destrozado, aún estoy convaleciente. ¿Por qué? Porque tenía la vesícula llena de cálculos y estaba permeando el páncreas. Entonces, me presionaban, me decían, aguanta la pela, tú eres político, tienes que soportarlo. ¿Qué te lo decían los funcionarios del SEBIN? A todo nivel, a todo nivel. Me tenían un policía parado en la puerta a 24 horas, viendo qué yo hacía. ¿Qué podía hacer en una celda sin luz, sin agua y sin absolutamente nada? No podía ni leer, porque no había luz. Un buen día llegó uno de los gerentes, uno de los comisarios de ahí, si se puede llamar comisario, a decirme que tenía un traslado oficial para el militar. No me moví de la celda hasta que vi el traslado. Cuando vi el traslado, accedí a ir. Me llevaron al hospital militar, agradecido con los médicos del hospital militar que contrataron y rectificaron el diagnóstico. Le dice el médico al SEBIN, le dice, no está mal, está muy mal. No solamente le dice el informe de su médico, es lo que dimos nosotros, está muy mal. Eso fue muy crudo. Se comenzaron a mirar las caras, subió la presión y yo me asusté mucho. Vi la muerte muy cerca, quizás. Y bueno, nada, finalmente, gracias a los hermanos de la Unidad Democrática, gracias al Vaticano, a la Iglesia Católica, fui trasladado a San Román para ser operado. Pude conversar con tu médico tratante, me dijo que, bueno, afortunadamente reaccionaste. No, 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 no me siento libre. Te veo, te veo un poco disperso. Desde que te vi más temprano aquí, he notado que estás un poco disperso. O sea, puede ser que tengas un choque emocional, porque por tu encierro, ¿no? No, no es choque, es indignación. En el SEBIN está mi hermano Josepiente García, está el diputado Renzo Prieto, está Gilberto Sojo, está Daniel Ceballos. En Ramo Verde está Leopoldo López. En Aragua está Raúl Emilio del Gato. No puedes estar libre cuando tus hermanos están todavía bajo tortura, bajo secuestro. ¿Y cuál es tu mensaje a esos jóvenes que aún permanecen en el helicoide con los que pudiste compartir durante dos años? No hay mensaje, hay compromiso. O sea, ellos están tan convencidos como yo de que si se puede, de que lo vamos a lograr. Creo que el gran aprendizaje de esos chamos fue entender que si valía la pena, no por un discurso político, sino por ese día a día, por ese soñar de mejor Venezuela, por esas reuniones que teníamos en las celdas, en las tardes. No hablábamos sobre política, no hablábamos sobre el futuro. Era maravilloso. No les puedo decir nada, porque son muy grandes todos, son lo máximo. ¿Cómo eran los golpes que les da, o sea, que recibían por parte de funcionarios del CEMI? O sea, ¿cómo los maltratan físicamente? ¿Cómo los golpean? Mi hermano Gerardo Carrero, dirigente juvenil del Táchira, fue colgado como un pescado, del techo de una celda. Le daban con palos por el cuerpo, le decían insultos, ponían a su mejor amigo Nixon Leal, que también está preso, dirigente de unidad de agua, le decían defiéndelo, y lo golpeaban, y lo golpeaban. Estuvo toda una noche de puntillas, colgado, aguantando tortura, aguantando palos toda la noche. Y el castigo, además de tortura, fue llevarlo a la tumba. Estuvo en la tumba ocho meses, junto a Lorenz Ale y Gabriel Valles. ¿Están ahorita en el helicoide, o continúan en la tumba? Sí, tras año y medio de lucha, férrea, de denuncia, de presión, se logra el cierre técnico de la tumba, y fueron llevados al helicoide, pero no están bien, nadie está bien ahí. ¿Cómo te sentiste hoy, cuando por primera vez, después de que el pueblo del Táchira te eligió como diputado a la Asamblea Nacional, pisar el Parlamento venezolano? ¿Qué sentiste como humano, y también como político? Emoción y mucha esperanza. O sea, desde una celda de dos por tres, yo denuncié ante el mundo lo que pasaba. Imagínate todo lo que puedo hacer desde acá. Puedo hacer muchísimo, y es lo que voy a hacer. ¿Cómo es tu lucha en ese sentido? Eres defensor de los derechos humanos. ¿Qué vas a hacer ahora, en cuanto a ese tema, que es lo que es la defensa de los derechos humanos? Soy activista de derechos humanos, más cercano a los derechos LGBT. Voy a promover la reforma del Código Civil y voy a ocuparme de los procesos políticos, a presionar hasta que sean liberados, uno a uno. Pero allá afuera hay hambre, hay miseria, hay inseguridad, hay muchos temas que atender. Los procesos políticos son mi prioridad, pero también los venezolanos. El resto de los venezolanos que también están presos. Yo estoy preso, o estuve preso, en el Cebín dos años y medio, tras unas rejas, pero mis conciudadanos están presos en una cola, en un hospital. Las madres que van a la morgue, pues todos los lunes a buscar a sus chamos muertos, o las que nos despiden al aeropuerto, pues hay que trabajar por eso, eso no puede pasar más en mi país. Hay muchas personas que te apoyan. También hay personas que te critican, por supuesto, como todo, pero ¿qué le dices a esos venezolanos, de lado y lado, que no han pasado por lo que tú pasaste? Muchos consideran que a veces es mentira lo de las enfermedades, o que es mentira lo de las torturas. Tú eres el reflejo de lo que viviste, solamente tú lo sabes y hoy no los estás transmitiendo. Entonces, ¿qué le dices a esas personas cuando ocurren este tipo de violaciones a los derechos humanos y que nadie está exento a que se lo hagan? Yo creo que tiene que acabarse la Venezuela del avilado. Yo creo que el mensaje es muy claro, si eres venezolano, eres mi hermano. Punto. Y las críticas las acepto. Creo que no hay nada más democrático que escuchar y aceptar las críticas de que no piensas como tú. No por eso eres más o menos venezolano que tú. Claro. Y por otra parte, también otro sentimiento, te vimos juramentándote. Fue un momento que muchas personas estaban esperando. También tu familia te acompañó, continúan aquí contigo. En ese momento, en cuando te entregan una credencial y te llaman a juramentarte, ¿qué sentiste? Mira, fue inexplicable. Fue muy bonito. Como te dije, se abren las puertas de la esperanza para mí. O sea, un espacio más de lucha. La asamblea es eso, un espacio más de lucha. Ya lo venía haciendo desde que fundamos Voluntad Popular. Luego, como prisionero de conciencia en el Sevilla, lo denunciaba. Ahora, simplemente, es un escalón más en la lucha por Venezuela. ¿Valió la pena dos años de oscuridad? Sin duda, sin duda. La oscuridad es relativa. Creo que cuando tú has aferrado a tus valores, a tus principios, no hay, no hay oscuridad. O sea, fue muy duro, fue triste, fue cruel, como yo te lo dije. Pero sí, claro que, valió la pena muchísimo. Una pregunta que me quedó en el aire, retrocediendo un poco la conversación, tu lucha por tu condición de LBTG. ¿te llegaron a maltratar psicológicamente en el helicoide por tu condición? Afortunadamente, no. Creo que yo fui correcto en todos los sentidos, moralmente, humanamente, y bueno, eso es simplemente, ser gay, pues simplemente, es una parte de personalidad, no es el eje de mi vida, pero sí es mi lucha, mi bandera de lucha, una de tantas, la verdad. No, nunca sufrí de bullying, gracias a Dios. Y con tus compañeros, ¿cuál fue el mensaje que ellos te dieron el día, el último día que estuviste en el helicoide, que no sabían, en ciencias ciertas, si regresabas o no? ¿Qué te dijeron? No pude despedirme. ¿Qué le dijiste tú a ellos? No pude despedirme de ellos, no hubo oportunidad, todo fue muy rápido, pero durante la semana de aislamiento, ellos me gritaban, me gritaban que tuviese fuerza, que yo lo iba a lograr, me mandaban comida, me mandaban algo para bañarme, cuando no me dejaban bañarme. ¿Cómo era eso? Si te tenían aislado, sin luz, sin agua, ¿cómo hacen para comunicarse? ¿Cómo hacen para que te llegue algo? Gritos, papelitos, un preso común que daban papelitos y nos tiraba por debajo de la reja, uno se les ingenia. ¿Ningún funcionario del SEBIN llegó a solidarizarse contigo o con ustedes, o decirle yo no apoyo esto? Porque sabemos que sí, obviamente cuando hay torturas psicológicas, obviamente esa persona o ese funcionario no te va a decir cosas agradables, pero sí había funcionarios que no estaban de acuerdo con esta actuación. Sí, muchísimos, muchos de ellos se me acercaban cuando no había una cámara, cuando no había un micrófono, discretamente decirme sigue adelante, te apoyamos, creemos en ustedes, hay que salir de esto, esto se debe acabar, los recién graduados que se me acercaban, no aguantamos esto, es demasiada corrupción, es demasiado vicio, es demasiada tortura, muchos se me acercaron de verdad. ¿Y tú qué les decías? Que yo creía en ellos, que bueno, yo soy hijo de policías, dignos policías de Venezuela, y yo sé lo que es servir a la nación, yo les decía que las responsabilidades penales son individuales, que la violación de los derechos humanos no prescriben, y que llegado al día final pues tienen que rendir cuentas, y si no, iban a ser grandes gerentes de su institución. Por último, para finalizar esta entrevista, donde la directiva de BPI TV te da la bienvenida, está muy pendiente de tu caso, ¿cuál es el motivo de que Rosmi Mantilla se afiance en esa lucha por los presos políticos? Obviamente es una causa porque lo viviste, pero más allá de eso, hay algo que se llama el efecto puerta giratoria, en donde han liberado algunos presos políticos a cuenta gotas, si no me equivoco van tres contigo, pero todavía quedan más de 100 presos políticos, ¿cuántos hay en el helicoide? Oye, creo que 40 y mucho, la verdad es que... La mayoría son jóvenes. La mayoría son gente muy joven, muy joven. Y obviamente porque lo viviste, pero ¿cómo vas a ser? ¿Cuál va a ser ese primer paso que vas a dar para seguir luchando por la libertad de ellos? Por ejemplo, ahorita hay una mesa de diálogo de la oposición con el gobierno, entonces, ¿cuál va a ser el trabajo de Rosmi Mantilla en ese escenario? Voluntar Popular, creemos que la calle tiene fuerza, creemos que la presión popular va a liberar a Leopoldo López y a todos los presos políticos, creemos que en la calle vamos a salir de la dictadura, creemos también en los espacios políticos, por supuesto, porque somos una relación política, pero de la mano, la política con la gente y para la gente, la calle, con la gente y para la gente. ¿Crees en el diálogo? Pero sincero, no negociaciones, no hay monedas de cambio como lo quieran hacer ver, un diálogo franco y sincero, pero no para acomodar Nicolás Maduro, sino para que salga, vamos a dialogar para que te vayas. Y por último, tu caso, para volver a tu caso, ¿cuál crees tú que sea el castigo para aquellas personas que te torturaron y que injustamente te encarcelaron? Eso engloba desde los más altos funcionarios hasta los más bajos. Yo creo en la justicia, creo que el cambio viene de la mano con la justicia, son dos amigas, el cambio de la justicia, y cuando se encuentren, pues bueno, ellos van a pagar por lo que hicieron, pero no con venganza, sino con justicia. A diferencia de ellos... ¿No sientes odio? No, no, no. Si siento odio, soy uno de ellos. Cuando llegue la justicia y ellos se paren frente a un juzgado, pues yo voy a velar porque no se violen sus derechos, para que no le pase lo que ni le pasó, todo lo que viví, no le va a pasar a ellos, te lo puedo garantizar. Y a los venezolanos que continúan creyendo en ti, creyendo en voluntad popular, creyendo en que es posible un cambio de gobierno, ¿qué les dices? Mira, que nunca está más oscuro como cuando está a punto de amanecer, creo que son momentos muy difíciles para Venezuela, pero tenemos el cambio en las manos, el cambio no está solamente en la unidad, el cambio camina por las calles, el cambio se ve en las colas, el cambio se ve en los hospitales, en la morgue, es fuerza y fe, suena cliché, pero es así, es fuerza, convicción y fe. Muchísimas gracias, ustedes escucharon lo que fue la vivencia de Rosmi Mantilla, un muchacho muy joven, que es activista de derechos humanos, milita en el partido Voluntad Popular, hoy en día es un digno diputado de nuestra Asamblea Nacional de Venezuela, y por supuesto, esas fueron sus palabras, y ese es su mensaje para ustedes, y lo pudieron ver a través de nuestras pantallas de BP y TV, venezolanos, por la información, y quien reporta para ustedes a esta hora desde el Parlamento venezolano, Mildred Manrique, muchísimas gracias gracias por la sintonía. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!